Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, maestra. Qué bueno, me alegro, me alegro mucho. Wilfredo se corta, se corta, Wilfredo. Vamos a ponerle el nombre a iPhone que es Joangelis, correcto. Sí, estoy por aquí. Muy bien, ¿cómo está? Listo, ya está su nombre. Bueno, jóvenes, me gustaría saber si tienen dudas del tema anterior, algo que quieren que le aclaren antes de iniciar el tema de hoy. Sí, yo tengo unas cuantas dudas, profesora. Si puede aclararme, por favor. Claro que sí, vamos a ver. Adelante, Lisandro. Sí, déjeme revisar aquí. Sí. Por ejemplo, donde habla del salario de Navidad en material de apoyo, que dice como que sin embargo ningún salario de Navidad será mayor al monto de cinco salarios mínimos legalmente establecidos. Pero luego veo que dice más abajo, al final dice, el salario de Navidad no es susceptible a agravarme en embargo, sesión o venta, ni está sujeto a impuestos sobre la renta. Esta disposición se aplica aunque el monto pagado sea mayor a los cinco salarios mínimos legalmente establecidos. Entonces, ¿cómo que se contradice ahí? Vamos a explicarte eso. Mira, en nuestro país, ¿verdad? Esa es la legislación, la que tú acabas de compartir. Esa es la legislación. Y dice, me voy a ir a un Excel para que no sean solamente pagadas. Un momentito, por favor. Ok, muy bien. Entonces, dijimos en la clase pasada que el salario de Navidad se calcula en base a lo ganado desde enero hasta diciembre, la duodécima parte de lo ganado en el año. Y dijimos esto, enero que tenían, voy a poner otro salario cualquiera, ¿eh? Voy a poner, voy a poner 75 mil. Febrero, voy a poner también, porque este es el salario de la persona, del empleado. Marzo, también. En abril le hicieron un reajuste salarial. En mayo. Y así hasta llegar a diciembre, ¿verdad? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estoy poniendo un salario cualquiera. Espero que, que con este ejemplo sí yo te pueda explicar. Ochenta mil. Y ochenta mil. Es el hecho como un peronso. Eso es lo que se gana en el año. Yo voy a sumar todo lo que se gana en el año. ¿Verdad que sí? ¿Qué me da eso? Y para calcular el salario de Navidad, lo divido entre dos. O sea, sí de sencillo. Y la ley establece que el salario de Navidad no puede acceder a los cinco salarios mínimos. ¿Verdad? El salario mínimo nacional ahora mismo es 15 mil 600. ¿Se acuerdan de eso? Mínimo nacional, no el mínimo del sector. Recuerden que el mínimo nacional es la sumatoria de todos los salarios mínimos y el promedio. Entonces, ese es el salario mínimo nacional. Ahora bien, tú vas a decir el salario mínimo nacional por cinco. ¿Verdad? Cinco. ¿Qué dice también la ley? Que nadie puede recibir un salario de Navidad mayor al salario mínimo. Es lo que establece la ley. Pero la ley ya también dice la duodécima parte de lo que se ganó en el año. ¿Qué es esto? Vamos a ponerle aquí otro salario para que me dé algo más. Vamos a poner aquí que le aumentaron a 95. Bien, ahí me da 83 mil 750, la duodécima parte. Pero aquí me dice, por otro lado la ley me dice que, oye, tú no puedes pagar más de cinco salarios mínimos. Entonces, lo que corresponde pagarle a este trabajador son 78 mil pesos, según la ley. Pero, ¿qué pasa? Hay otro componente que es la costumbre. La costumbre, no sé si ustedes han escuchado, pero la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces, en nuestro país está acostumbrado a pagar la duodécima parte de lo ganado en el año como salario de Navidad. Y habrán empresas que a este señor, si tiene un salario, este salario, y le corresponde 83 mil 750, habrán empresas que le digan, no, yo me voy a pegar a la ley y te voy a pagar solamente los 78 mil pesos. Y eso es válido porque la ley lo establece. Pero por costumbre, nuestro país lo hace de este modo. Hay un principio, ya esto es derecho laboral, no, nada que ver con nóminas, pero hay un principio del Código de Trabajo y hay un principio del Derecho de Trabajo Internacional que dice que en caso de dudas vamos a favorecer al trabajador. Indubio pro operario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué hago? Tú no tienes una duda ahí, Lisandro, ¿qué hago? ¿Me voy por esto o me voy por aquella? ¿Verdad que sí que existe una duda ahí? Entonces, hay una duda, pero por principio el Código de Trabajo nuestro en la parte delantera establece que en caso de duda vamos a favorecer al trabajador. Entonces, nuestro país siempre ha aplicado ese principio en el cálculo del salario de Navidad. Eso por un lado. Por otro lado, que te dice, no, si aunque pases de los cinco salarios, no le cobre impuesto. ¿Verdad que sí? Esa es tu duda. Sí, no, ajá. La duda es porque como al principio decía que el máximo era cinco salarios mínimos. Pero entonces luego menciona que si le pagan más de cinco salarios mínimos, no paga impuesto. Sí, como que era una posibilidad poder darle más de los cinco salarios mínimos. Exactamente. Entonces, fíjate qué pasa. Este señor, este empleado, su salario de Navidad calculado la duodécima parte le corresponde a $83,750. Y es mucho más de los cinco salarios mínimos, ¿cierto? Pero como quiera que sea, no se le va a cobrar impuesto. ¿Por qué? Porque no pasa. Eso lo dice, lo establece el Código Tributario. Fíjense que ya no salimos del derecho laboral y nos vamos ahora al Código Tributario. ¿Qué dice el Código Tributario? Bueno, siempre y cuando no pase de la duodécima parte, no le cobre impuesto. Pero si pasa de la duodécima parte, cobra el impuesto. Porque se puede dar el caso que la empresa diga, bueno, este fue un buen trabajador. En vez de yo darle $83,000 de salario de Navidad, déjame darle $150,000 de salario de Navidad. Entonces, ¿a qué parte es que tú le vas a calcular el impuesto sobre la renta al excedente? Serían $150,000 menos $83,000. Al excedente tú le calculas impuesto sobre la renta. Porque ahí ya pasa de la duodécima parte. ¿En el salario de Navidad? En el salario de Navidad. Siempre y cuando pase de la duodécima parte. ¿Tú entendiste aquí? Yo calculé la duodécima parte de este trabajador es $83,000 pesos. Pero el patrón nos dijo, vamos a darle $150,000 de salario de Navidad. Ahí se pasa ya la duodécima parte. Entonces, la diferencia entre la duodécima parte y lo que le están dando, si es mayor, entonces esa diferencia va a pagar impuesto. Ok, entonces, si pasa de 5 salarios mínimos, pero no pasa de la duodécima parte de la sumatoria de los salarios, entonces solamente si pasa de la duodécima parte se paga impuesto sobre la renta. Si aplica, si aplica, obviamente. Porque tú sabes que hay una excedencia contributiva. Ok, sí. Muy bien, excelente. Muy bien, Lisandro. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Tengo varias, profe. No sé si le damos el turno a otro o sí. Vamos a darle el turno a otro por si acaso. Ok. ¿Alguien más? ¿Más, jóvenes, más dudas de las tareas, Lacey? Sí, profe, yo tengo dos dudas. Por ejemplo, la primera está en la parte de participación en la casilla de impuestos sobre la renta. En esa parte, yo vi como que en el grupo le preguntaron algo sobre eso, creo que fue. Sí. Pero explíqueme qué yo voy a poner en esa parte, por favor. Muy bien. Entonces, en participación en beneficio, ¿qué tú vas a poner? Tú vas a calcular impuestos sobre la renta, siempre y cuando aplique. Recuerden siempre la exención contributiva. Ahora, si ese impuesto, perdón, si esa participación en los beneficios es mayor de los 34 mil y pico de peso, entonces usted le va a calcular impuestos sobre la renta. Si no es mayor de ese monto, no le calcula. ¿Cómo se lo va a calcular? Como ya yo le expliqué, usted va a coger su plantilla que usted tiene y le calcula el impuesto a ello. Pero recuerden, recuerden, disculpa, Lisandro, recuerden que la participación en beneficio no tiene retención de seguridad social. Recuerden eso. Bien. Sí, profe. Entonces, eso, por ejemplo, son, por ejemplo, en la participación de los beneficios se calcula 60 días o 45 días, dependiendo del caso. Exacto. Eso se calcula como si fuera un salario mensual, no importa, porque ahí está hablando de 60 días, pero no importa, se calcula como si fuera el salario de un mes. Para compararlo con la excepción de los impuestos. Exacto. Se calcula el monto total, no importa. Exactamente, exactamente. Así mismo. ¿Alguien más? ¿Elisandro tiene alguna otra duda? Sí, sí, profesora. Pues adelante. Por ejemplo, yo voy a un ejemplo en el material. Quiere decir que, por ejemplo, cuando una empleada está en licencia por maternidad, eso lo paga el empleado, o sea, el empleador, pero no tiene alguna compensación por el sistema. Sí, eso lo paga el empleador, porque el código de trabajo establece, creo que en el 236, si no me equivoco, que es la única excepción de la suspensión de los contratos de trabajo que se debe pagar. Después, todas las suspensiones, ninguna de las demás suspensiones se pagan, solamente en el periodo pre y post se paga. ¿Pero qué pasa? Que se paga, pero la empleada, la trabajadora embarazada debe agotar un proceso que lo vamos a ver ahorita, ¿eh? Digo, ahorita no, mentira, ahorita no, que lo vamos a ver en la clase de TCS, la empleada trabajadora debe agotar ese proceso de la solicitud del subsidio por maternidad. Ese dinero se solicita, ¿verdad?, a través de la empresa y se le paga ese dinero a la empresa. Ese la empresa se queda con ese dinero, porque ya se lo pagó normal, le pagó sus meses normal, porque el código de trabajo lo establece. Ok. ¿Qué más? La última, en la participación de los beneficios, también dice que no puede ceder a 45 días, me parece que hay algo así. La participación individual de cada trabajador no podrá ceder el equivalente a 45 días de salario ordinario y de 60 días, o sea, está estableciendo límites. Pero entonces en la clase vimos como que el patrón no puede pagarle más de ahí. Eso es más o menos como la primera explicación que usted me dio, que está, por ejemplo, con él pagarle los 60 días, está cumpliendo, pero puede pagarle más de ahí. Exacto, exactamente, exactamente. ¿Por qué es que la renta no se lo va a, ese dinero, la renta va a decir, no, ese dinero, vamos a ponértelo como si fuera un ingreso? Sí. ¿Tú eres de contabilidad? ¿De contabilidad? Trabajo en administración. Ah, ok, perfecto. Muy bien. ¿Algo más? Pues comenzamos con la clase de la TSS. Vamos a ver. No importa, señores, que ustedes no me hayan hecho las preguntas de sus dudas. Ustedes pueden hacerlo también a través del grupo de WhatsApp sin problemas. Bien. Y recuerden que por eso es que yo estoy haciendo estas clases los miércoles también, porque es mucho material y es importante que ustedes realmente lo dominen y que ustedes aprendan. Ustedes están, ustedes están pagando, ¿verdad que sí? Entonces, vamos, vamos a eso, a que realmente ustedes aprendan. Ok, muy bien, jóvenes, esta es la segunda parte de nuestro curso y se llama manejo de TSS. En el manejo de TSS yo no le voy a hablar de seguridad social, algunas cositas solamente. Por eso yo les recomiendo, por ejemplo, nómina, yo le doy lo básico de nómina. Es importante también que tomen un curso de derecho laboral y ahí ya se abundan muchas cositas que tienen también que ver con nómina. TSS, importantísimo, saber de seguridad social, porque si usted no sabe de seguridad social, usted va a tener todo el material y todo y va a poder realizar cualquier cosa. Pero si se le presenta una situación y usted no sabe de seguridad social, lamentablemente no va a poder resolverlo. Bien, entonces vamos a hablar ahora de TSS. La TSS es un organismo que se crea bajo la ley 8701. La 8701 trata de seguridad social del sistema, del sistema dominicano de seguridad social. Creado en el 2001 e implementado a partir del 2003 de manera gradual. Hay cosas aún que no han entrado, pero estamos ahí, ¿verdad? De manera gradual. La TSS es una institución autónoma que la ley 1320, se la voy a compartir, me parece que no se la subí, que la ley 1320 le da esa autonomía, está descentralizada del Estado y adscrita al Ministerio de Trabajo, porque funcionan, trabajan en conjunto, tanto la TSS como el Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo hay que reportarle muchísimas cosas y tienen que estar muy ligadas o de acuerdo. Es decir, lo que yo registro en el Ministerio de Trabajo tiene que ser lo mismo que registro en la TSS, porque hay cruces de informaciones. Aquí hay algunas funciones de la TSS, administra el Sistema Único de Información de Caudo, el SWIR, entonces lo administra, recauda y dispersa. También va a dispersar, distribuir, asignar los recursos de este sistema del régimen contributivo, del régimen contributivo única y exclusivamente. Detectar mora, proponer al Consejo Nacional de Seguridad Social iniciativas para mejorar los sistemas. Redir informe también, el Consejo Nacional de Seguridad Social es la cúpula, es el organismo superior. Entonces, todas esas instituciones están por debajo de este organismo. Solicita la DGI bloqueo de los comprobantes fiscales para los empleadores que se encuentren franca violación de la ley, de la 8701, y también analiza y solicita algunos cambios en las comisiones de las AFP. Y hay muchísimas otras funciones que ustedes pueden profundizar leyendo la ley 1320, que es de la TSS. La TSS tiene dos portales, un portal que se llama tss.gov.do, y eso puede utilizarlo el público en general, cualquier persona. Y la TSS tiene otro portal que se llama, que lo cambiaron ahora en este año, que se llama SWIR, SWIR, Sistema Unificado, ¿verdad? De información y recaudo. SWIR.gov.do, ese es exclusivo para las empresas. Si usted no tiene clave, no puede entrar. Bien, entonces tenemos esos dos portales. Vamos a verlo. Yo les voy a dejar también un video del portal del público general, pero vamos a verlo aquí. Tiene su material de apoyo también. Entonces, vamos a ver este, el tss.gov.do. Este es el portal. Estos son pantallazos. Este es el portal que cualquiera de ustedes puede entrar. ¿Y qué van a encontrar aquí? Bueno, tiene diferentes opciones. Sobre nosotros, servicios, atención ciudadana, transparencia, consultas, documentos, estadísticas, noticias y foros. Vayan tomando sus apuntes porque cuando yo termine, vamos a hacer una actividad. Pues sobre nosotros, vamos a estar quienes somos, la historia, el organigrama, ahí va a estar la visión, la misión, todo eso va a estar ahí. La política de calidad. Ahora, en servicios, vamos a ver, va a estar el registro de empleadores, las certificaciones y acuerdo de pago. Fíjense que usted también, aquí, en servicios, usted va a encontrar los requisitos para que un empleador pueda registrarse ante la tss. Ahí están los requisitos. También va a encontrar las certificaciones para usted validar las certificaciones que se pueden emitir en la otra plataforma de la tss. Y acuerdo de pago, cuando un empleador tiene varios meses atrasados y no puede pagarlo, entonces hace un acuerdo de pago. Aquí van a encontrar esos requisitos para el acuerdo de pago. Atención ciudadana, aquí usted va a tener la carta compromiso, el compromiso que ha asumido la tss para los ciudadanos. Un brochure también y reimpresión del formulario de enfermedad común. Para reimpresar ese formulario hay que tener un PIN, pero usted puede tener ese PIN, por ejemplo, cuando se le dé ese formulario a los empleados cuando están de licencia, se le puede perder, se le puede dañar. Y el empleado por cuenta propia puede imprimirlo, no tiene que ir a la empresa. Con el PIN lo puede imprimir en cualquier lado que haya internet y un PIN. Aquí tenemos, en transparencia, no lo puse aquí, pero en transparencia, lo que hay son las licitaciones y cosas así. Ustedes saben que las instituciones públicas se rigen por ciertas leyes para compras. Están los presupuestos, está lo de recursos humanos, las nóminas y todas esas cosas. En consulta vamos a encontrar el calendario de pago, que de hecho ya salió el calendario de pago para el próximo año. Yo no se lo puse, no le puse ni el de este año ni el del próximo año para que no se me confunda. Pero es importante siempre a principio de año o a final o principio de año descargar el calendario de pagos. Los beneficios del afiliado, cómo validar la certificación, devolución de aportes. Eso en algún momento puede darse el caso de que a los trabajadores se les descuente más de lo que realmente deba aportar. ¿Qué hace la TCS? La TCS devuelve esos aportes. Y redes recaudadores. Las redes recaudadores es en qué banco podemos pagar la seguridad social. En documentos vamos a encontrar todos los instructivos para usted trabajar, las plantillas, todos los formularios necesarios, todas las plantillas que se trabajan aquí en el otro portal y un validador de estructura de archivos. ¿Para qué sirve este validador? Cuando usted genera archivos, se convierte en archivo de texto. Usted lo pasa por este validador y ahí le va a decir si hay errores o no hay errores. Porque a simple vista usted puede tener un archivo generado sin errores. Pero cuando lo sube a la TCS le da error y para eso es este validador. En las estadísticas, como su nombre lo indica, lo que usted va a encontrar son informes estadísticos de la TCS. En noticias, usted ahí va a encontrar todo lo concerniente a seguridad social, lo concerniente a TCS por año. Bien. Y en el foro, hay un foro muy interesante. Aquí usted se puede agregar y ahí usted va leyendo todo lo que la gente pregunta de la TCS y lo que le responde. Con lo que le responde es que usted va a adquirir más conocimiento. Y lo tiene ahí porque uno nunca sabe el día que lo va a necesitar. Y un calendario de él y fuera. Bien. Entonces, vamos a entrar un momentito antes de realizar la actividad. Ahora, un momento. Aquí, están viendo que estoy en Google, no me di cuenta si compartí pantalla. Jóvenes. No, pero. No, pero. Y ahora. Sí. Muy bien, ahora yo busco TCS, ¿verdad? TCS.gov.do. Y aquí está. Esta es, este es el portal para el público en general. Lo mismo que yo le expliqué sobre nosotros, quienes somos. Ahí le dice todo, la misión, la visión, los valores. La historia de la TCS, cómo nace la TCS. Vérenlo ahí. Ley 8701. El organigrama. Aquí tenemos servicios, registro de empleadores. Usted va a encontrar ahí cuáles son los requisitos para registrar un empleador. Ya sea jurídico, físico, ONG, gubernamental. Y ahí le dicen el procedimiento, lo que usted tiene que hacer. Certificaciones. Balance al día, aporte de empleado por empleador. Histórico de aportes, registro sin nómina. Pero eso se hace por el otro portal. Acuerdo de pago. Aquí le dan los requisitos que se necesitan para hacer un acuerdo de pago. Reclamaciones. Esto es otro servicio, usted puede hacerlo. Atención ciudadana. La carta compromiso, mirenla ahí. Y por aquí se reincrime el formulario de enfermedad común. Este formulario de enfermedad común se le da a los trabajadores cuando están de licencia médica. Aquí tienen que poner el PIN. Si no hay PIN, no hay formulario. Transparencia. Como le dije, ahí están las licitaciones, las compras, presupuesto, finanzas, recursos humanos. Todo eso está en transparencia. Consulta el calendario de pagos. Mire, ya está el año que viene. Porque ya este año terminamos de pagar la semana pasada, el viernes pasado, era el último día. Entonces ya lo que tenemos aquí es para pagar el año que viene. Lo de diciembre se paga a más tardar el 5 de enero. Mirenlo ahí. Beneficios de afiliado. Todos los beneficios que tiene el afiliado en el régimen contributivo, el seguro de pensión, el seguro de riesgo laboral y el seguro de salud. Validar certificación. Validar certificación. Cuando se emite una certificación por el otro portal, entonces hay un numerito abajo, que lo vamos a ver después, y con este numerito hay un código. Con eso yo lo busco aquí y me dice si es válida la certificación. Porque ustedes saben que en nuestro país hay mucha gente que vive falsificando documentos. En documentos voy a encontrar los instructivos, que se los compartí. Todos estos son instructivos para usted trabajar en la TCS, para trabajar con sus archivos. Los formularios. Todos los formularios. Registro de empleador, cartas, etc. Están ahí. Ahí lo que están es un modelo. Por ejemplo, usted necesita hacer una solicitud de registro de empleador. Usted con esa carta, usted la descarga y hace la suya. En su formato y con su membrete. Plantillas. Hay diferentes plantillas que lo vamos a ver ya más adelante. Usted la descarga de aquí por aquí. Yo se la voy a compartir, pero si no le funciona o algo, usted la descarga por aquí. DSS.gov.doc en documentos. Validador de estructura de archivo. Eso usted lo instala en su máquina y hace lo que le dije. Cuando usted ya tiene su TXT, lo pasa por aquí y entonces le dice si hay errores o no. Estadística. Eso es lo que hay ahí. Estadística. Noticias diferentes que tienen que ver con la seguridad social. Fíjense. Todo esto que tenemos aquí es de este año. Y aquí encontramos 2017, 18, 19 y 20. Si usted quiere un año para atrás. Y lo del foro. Usted se quiere agregar al foro, usted se agrega. Yo estoy agregada ya. Y por ahí hacen muchas preguntas. ¿Qué sirven para cultura general? Bien, entonces, este es el portal de público general. ¿Alguna pregunta, jóvenes, que ustedes tengan de esto? Preguntas del portal de público general. No hay preguntas. Entonces, vámonos de un prontito a la plataforma. Ok, aquí estamos en la plataforma. Vamos a habilitarle la unidad 5. La voy a habilitar. Mostrar tema. Entonces, unidad 5. Aquí estamos. Mostrar tema. ¿Qué ustedes tienen aquí? ¿Pueden verla la plataforma, jóvenes? Sí. Ok, ¿qué les dejé aquí? Aquí yo les dejé un archivo de la TCS de preguntas frecuentes que hace la gente. Eso le puede ayudar en un momento determinado. Le dejé aquí un video que yo hice. Como un tour, ¿verdad? Un tour por el portal. Lo mismo que yo le acabo de explicar. Está aquí en este video. Le dejé el enlace de la TCS público general. Con usted dar un clic ahí, entra directamente allá. El material de apoyo que es las capturas de pantalla que yo les presenté primero. Y esta es la tarea que vamos a hacer ahora mismo. Fíjense. Vamos a hacer esta pequeña actividad y la vamos a hacer en grupo. Vamos a darle unos 15 minutos para esta actividad. Esta actividad está en Google Form. ¿Cómo vamos a hacer? Yo les voy a mandar el enlace por WhatsApp y ustedes van a acceder. Lo vamos a hacer en grupo. Cuando, miren lo que dice aquí, favor entrar al enlace arriba mostrado. Completar correctamente el cuestionario. Luego hacer captura de pantalla donde aparece su nombre y la calificación. Subir la imagen capturada al espacio correspondiente. Coloque aquí su actividad de aprendizaje 5. Bien. Entonces vamos a hacer eso ahora. Yo les voy a mandar el enlace ahora mismo. Pueden entrar también a la plataforma. Sin problemas. Ahí están. Está en el enlace. Vamos a hacer los grupos. Les voy a dar 15 minutos. Pero no lo hagan solo. Comuníquense las preguntas. Si tienen dudas, son 10. Voy a hacer. Cuatro grupos. Bien. Les voy a dar 10 minutos. Grupo 1. Ginauri, Lissandro, Scarlene. Grupo 2. Cristina, David y Jenny. Grupo 3. Lucy, Willacy. Y grupo 4. Wilfredo y Joan James. Ya saben. Eso tiene puntuación. Pero la puntuación real es en la plataforma. Y son 10 puntos. Tiene más de ahí eso. Así que, por favor, recuerden y hacer captura de pantalla donde está su nombre y la calificación. Bien. Y eso es lo que ustedes me van a subir a la plataforma. ¿Alguna pregunta? No, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, para que cada quien se vaya a su sala. Gracias. Cristina, para que entres al grupo, por favor. Te corresponde el grupo 2. Muy bien. Gracias, Cristina. Andy Leidy. Andy Leidy no está asignada. Te voy a asignar, Andy Leidy, al grupo 3. Ok, profe. Muy bien. Gracias. Giorgis tampoco está asignada y la voy a asignar al grupo 4. Ok, maestra. Aunque yo no pude ver parte de la clase ahora. Pero lo comentan con el grupo. Muy bien. Cualquier pregunta me invitan a su sala. Por favor, para que se unan a las diferentes salas que le corresponde. ¿Algo que necesite que le aclare de esa práctica, jóvenes? Bueno, como les dije, yo les dejé un video también, un tour por esa plataforma. Ahí está completo. El video tiene como 20 minutos, me parece. Pero el que lo necesite ver, lo ve, esa parte. O pueden navegar en la misma plataforma para que ustedes vean qué es lo que realmente hay ahí. Pues si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente tema. Ok, aquí estamos estos flujicinos ahora. Entonces, fíjense. Hay requisitos para crear la empresa en la TCS. Que ya lo vimos ahí en la plataforma. Ahí está. ¿Cómo usted va a hacer esa creación? Hay una carta modelo para la solicitud de ingreso. Hay formulario para personas jurídicas, hay formulario para personas físicas, para ONG o para gubernamentales. Y aquí le dice todo lo que se necesita para una persona jurídica. La asamblea, la copia de los estatutos, la certificación de inscripción emitida por la DGI. Todos esos documentos más la carta. Con eso, la TCS le va a crear un usuario, le va a registrar, le va a registrar como empresa. Y luego que usted lo registre como empresa, entonces usted puede añadir a representantes. Vamos a ver más adelante cómo se añaden los representantes. Esto es para personas físicas. Aquí está la carta modelo. Vamos a ver si puedo compartirla. Aquí hay formularios, como vimos en la plataforma, para personas jurídicas, personas físicas, para ONG y para gubernamentales. Entonces, requerimientos de auditoría. Es importante conocer esto cuando se va a trabajar con la TCS. ¿Por qué? Porque así trabajamos nuestras nóminas de TCS como ellos piden. Cuando haya una auditoría, entonces vamos a tener nuestras informaciones como ellos la necesiten. Y ya ahí hay una ventaja. Y la...